Turismo Rural Comunitario Vecinos Autoconvocados de la Llave Los mismos se han planteado fortalecer la actividad turística que ya se da, aunque de manera incipiente, pero ahora lo harán con una gestión comunitaria en la toma de decisiones y llevarlas adelante desde y por los propios vecinos. Así nació el proyecto de Turismo Rural Comunitario de la Llave, el que venimos desarrollando con la participación de diferentes actores de la comunidad, expresan en un comunicado. Hemos invitado a un grupo técnico en la gestión turística del territorio para recibir asesoramiento, como también a representantes de los sectores públicos y privados para informarles de la propuesta, manifestaron. Es así como se han fijado una línea de acciones para hacer conocer la idiosincrasia del pueblo, la historia de sus viejas casonas y ofertar calidad en gastronomía propia de la región, como conservas, vinos, aceites, miel, chacinados, quesos. El proyecto comunitario de Turismo Rural Comunitario de la Llave quiere ofrecer al turista la oportunidad de transitar una estadía agradable, sostienen los organizadores. Con el propósito de invitar a los vecinos del distrito a sumarse al proyecto y participar de reuniones, talleres y capacitaciones, brindan como contacto los siguientes celulares 2604-59-1374 y 2604-40-5998. Con el propósito de invitar a los vecinos de Turismo Rural Comunitario 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 de Tur